Hola amigos del mundo entero, les habla Marifelia Arguello, Miss Nicaragua 2004. Los quiero invitar a votar en la página de MissUniverse.com por nuestra Miss Nicaragua 2013, Nastasha Bolívar. Recuerden que la candidata con más votos llega segura a la semifinal. Así que no se olviden de votar por... Miss Nicaragua.